6 p.m. en el trópico y el tráfico fluyendo lentamente en el distrito. Cielo despejado en todo el territorio nacional. Hoy es viernes y es suyo. ¿Quién lo aprueba? Subiendo las temperaturas se registran picos de 29 grados. Así que chica, bloqueador sola si vas por boca chica, que esto está que quema. Seguimos contigo en Cassetero 24 disipando el calor, trayéndote la mejor música de hoy y mañana. Sol cayendo aunque apretando y, por si fuera poco, un fenómeno de calor a punto de azotar todo el Caribe. Mami, oye. Tanto bebé me está tentando, la nota se que sude, ve a ver si quiero un tanto. Cuando sensible al tacto, mezcla la tuz y con el gelato. Casi tres semanas y media que ni rapo. Cuídeme sobre el casco, que si inflamos me delato. Los toto lars me ponen bellasco, el notao. Hoy voy a llenarte una caleta con lo que Dios no te ha dado. Suena el pito que te voy a dar, faul. Esto es pa' que mueva el culo, pa' darte pa'o, pa'o. El notao, esto es pa' que mueva el culo, pa' darte pa'o, pa'o. Tryton, él no seca, pero sigo juguetón. Tongo un gasano y lento oscuro, media tuz y pa'l de blondes. That's dope, la tengo haciendo clave en el slow. Bueno, aquí ya estamos cerca del glow. No black light, pero la mañana se ve en glow. El night light, pero lo mismo sin camelto. El carapalía, me dijo que le baje de ton. No blur light, le gusta el coro calentón. En mueca, moliendo café en el pilón. Que hija puta, dándole café y no almorz. Bastando, bebé me está tentando. La nota se que sude, voy a ver si quiero un tanto. ¿Cuándo, cuándo, cuándo me dices si son tantos? Pa' dártelo en azules, lo que me de este Lambo, Lambo, Lambo. Uh, 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 uh Oye, 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 oye. Me faltan pelos, como que lo he cambiado por tema. Y un vecino, mamañema, que de lejos apesta de más bien bellazgo. Le conoce los gritos y a mi beba, porque el building donde vivo, todo lo que se mueve suena, no hay patrón. Le creepy la guardamos en el cajón, solo sasa. Y hasta el to'a seca, me bajó el calón. Acá uno se llega por tropezón, leyenda por cabezón. Nací pa' esto, brota y flexing, soy Messi con el balón. Aquiles ya te vi el talón, banda que ando en cuartos. No es maldado, mejor tiro otro blón. Llego el Uber, va que tarde iba con el carón. Es hora, pico y yo en la calle, me estoy en el tapón. De luna a luna, de luna, de luna, de luna, de luna. Me huele a dinero, lo dejo siempre. De luna a luna, de luna, de luna, de luna, de luna. Me huele a dinero, lo dejo siempre. De luna a luna, de luna, de luna, de luna, de luna. Me huele a dinero, lo dejo siempre. De luna a luna, de luna, de luna, de luna, de luna. Me huele a dinero, lo dejo. Ya, coño, que es Maydita Cotorra, coño Buen tinto, rojo Billonino, Mr. Bean, fast down Te vivo aquí Si se papi, yo arroquen Mamis, yo soy self-esteem Guayando como un cepillo La de, yo sé la aquí No se acaba la cotorra Y yo que vendo y cobro el fee Siempre el arch Pa' lo que era, aunque el bolsillo Tuvo es lindo Lo nuevo, siempre nuevo Son locos, pero uno no se confunde Que la ropa cara es cara Dependiendo el maniquí Para, para, las barandantes Le damos al cuero y al vigilante 5-7 y me siento gigante Con el caso no hay bala que cante Spicy, picante Soy la búsqueda, no son cantantes Con ID desde que somos infantes Beauty, Bruce, sin caja que me aguante Mami, vente, trae la vara Que quiero ponerte cara De tambor, por si disparan Son culeras, sin el cama Y en joseo De lune a lune joseo Me huele a dinero Los deos siempre en joseo De lune a lune joseo Me huele a dinero Los deos siempre en joseo Quedamos pendientes de otra noche entera A media no se vive, así vive cualquiera Tú no eres moto, mami, pero se acelera Bebé, te ajusta, también está en la carretera ¿Por qué? Fue mi primer millón de views Ese culo me tuvo en cue Mala suerte, pa'l que te suelte Estoy pa' comerte, a ti en el drive-thru Anuel canta, ando muy balú Mami, dame, dame una luz Te la quiero dar Como antes, bajo, maleante, afluman y cru En el pen, mami, yo y debió Ese culo me tuvo en cue Mala suerte, pa'l que te suelte Estoy pa' comerte, a ti en el drive-thru Todos tóxicos, I have no clue Me enfermaste, ahora vivo en flu Baby, no hay rival Al que te mate, nadie la perfore You have bulletproof Dice coheto pastel Que yo te quiero comer Pa' la calle no eres mía Pero hoy quiero joder Chingar con otra es igual Anularse sin llover Todas las canciones suenan a ti Te las quiero poner Dice coheto pastel Que yo te quiero comer Pa' la calle no eres mía Pero hoy quiero joder Chingar con otra es igual Anularse sin llover Todas las canciones suenan a ti Te las quiero poner 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 Yeah Soy ojeto pastel Que yo te quiero comer Bebe Oye, oye, ey A ti te gustan los taigas, los vándalos Soy Rafael, mami, tú eres mi escándalo Estoy asfixioso, soy un perro, le ladro a to' Pero contigo es que subo al octágono Y abajo el cipe Quiero pegarme como un etiquet Traje papel pa' que él no te indique Un chico to' rap pa' que salpique Viva el desquite Te voy a cantar pa' que te lo quite De Louis Vuitton si no, no la viste Ma' ponme claro, quiero que indiques bien Si es coheto pastel Que yo te quiero comer Bebe Tú sabes que fabrico donde no existe bebe Dice coheto pastel Que yo te quiero comer Pa' la calle no eres mía Pero hoy quiero joder Chingar con otras igual Anularse sin llover Todas las canciones suenan a ti Te las quiero poner Pa' la calle no eres mía Pero hoy quiero joder Pa' la calle no eres mía Pero hoy quiero joder Pa' la calle no eres mía Life's the story you can put up to us Uuuuh Model Model Hey yeah Somebody Paz A ver Pa' la calle no eres mía Hay canciones que tienen vida propia Que tienen nombre que tienen apellido Y salen pa' la calle Me enseñaste a aprender, se me olvidó olvidar Sigo aprendiendo a tu nombre buscando nota igual No me supiste ver, se me olvidó mirar Crucé la calle estando en rojo y no lo vi llegar Si alcanzas a oírme con otro, con otra mami quiero decir Que tu ausencia no rota, que tengo tu perfil Bloqueo por si la mosca no he podido despegar Susto todo de mi boca, ya no quiero salir Deje la calle rota y entre marzo y abril Pero a veces me toca andar con pacante mil Pa' quitarte la ropa en otro cuerpo Por romperte, a buscar pieza rota Bebe, dime si te sao igual Si venirte o no te da igual Si mi sai sigue midiendo Oh, ya nos seguimos calzando Bebe, dime si te sao igual Si venirte o no te da igual Mi 15 y sigue en invierno Mi bicho te anda buscando No quiero 12 corazones Mi 14 de febrero La 4, baby, ni suenan Se gastaron el dinero Perdedor, no es de aventura La escribí como señuelo Logan Paul tiene lo de la Y aunque pa'l rin se vuelve a bloquear Y de oírme con otro, con otra Mami quiero decir Que tu ausencia no rota Que tengo tu perfil Bloqueo por si la mosca no he podido despegar Susto todo de mi boca, ya no quiero salir Deje la calle rota y entre marzo y abril Pero a veces me toca andar con pacas de mil Pa' quitarte la ropa En otro cuerpo romperte Buscar piezas rota Dime si te sao igual Si venirte o no te da igual Si mi sai sigue midiendo Oh, ya nos seguimos calzando Dime si te sao igual Si venirte o no te da igual Mi sai sigue en invierno Y mi bicho te anda buscando Yeah Tu no sabes de esto Oye Quiero un check en seis cifras pa' gastarlo entero contigo en la playa Y llevarte a tu navilla Quitarte la ropa y hacer que no te vaya Amanecer y juntito chingando Y el rico y fumando en un blanco Darte cotorra al oído Pa' hacer que te vengo Oyendo reggaeton Te lo digo y te cura Pa' mi me enamoro si yo te lo meto Es que tu no te esturas No vamos a hacer vibrar si te falto Al repente va la calentura Te está sobrando toto y la carne Los huesos no por si las dudas Yo me estoy matando solo y pagando los rezos Vivo caliente No se me quita Con un par de fotos Tú ya en cuerita Sexo en la playa Ven de visita ¿Qué? Te voy a comer Bien despacio Primera cita Ven con melación Y la rojita Voy a castigarte en la tardecita Te la vuelvo a poner Porque tú no eres una asfixia y ya Tú no eres una asfixia y ya Tú no eres una asfixia y ya Oh, 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 oh Tener una asfixia y ya Mami, oye, ey Si el aroma me da hora y media Tú sí, yo me elevo Como si tú fueras un ride Dime dónde yo te llevo, mami Yo vivo en real life Me voy a bloque y no deslego Tengo a mí que los metales Vivo, buscaba, nemo y al fin Dime siempre, iba en barajona Mami, pa' cambiarte de mis horas Yo te beso, te una besa J&T no te la zona Pero traite tu amiga La que me soba Yo aprovecho que estoy en oferta Tengo tica pa' gastarlo Yo me siento todo el novio Cuando no estás cerca Y un borracho pa' durarte Minuto en sesenta Este bicho va a tener placenta Par de semanas Sin pa' que media perca cerca Y un borracho pa' durarte Y me barra el torceta Perdona que te hablo sucio Pa' ponerte celda Porque tú no eres una asfixia y ya Tú no eres una asfixia y ya Mami, oye Tú no eres una asfixia y ya Tú no eres una asfixia y ya Yo vivo caliente y no se me quita Un par de fotos Tú y yo en cuerita Sexo en la playa Ven de visita ¿Qué? Te voy a comer Bien despacio Primera cita Ven con melación Y la rojita En la tardecita Te la vuelvo a poner Yeah, yeah Te la vuelvo a poner Ven Te la vuelvo a poner Y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.